Soy parte del programa Todos Incluidos y participo como becario en el área de Derechos Humanos. Queríamos comentarles que es un voluntariado muy básico de lectura y de adaptación. Los comentarios son más o menos los requisitos, son muy pocos. Tener una disponibilidad de cuatro horas semanales y tener un básico conocimiento de Word y manejo de lo que es el programa para grabar. Invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través del correo programatodosincluidos.com Si no, a través del Facebook Programa Todos Incluidos. Y si no, en el área de Derechos Humanos, lo de lunes a viernes en Planta Baja, en Ala Sur.